Hola, muy buenas a todos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar sobre el sistema AS400, concretamente el System i5, que es este que veis aquí. Cuando IBM introdujo al mercado este sistema, se produjo un antes y un después en toda la tecnología AS400. Es porque esta máquina es la única que ha podido conectarse a dispositivos muy anteriores y, sin embargo, correr los programas más actuales. Por ejemplo, esta máquina se puede conectar un terminal de fósforo verde antiquísimo de los años 80 o de los años 70, como si fuera un terminal normal y corriente, y a la vez se puede conectar mediante un servidor de aplicaciones Java a la última página web que puedas estar gestionando desde este sistema. Esta máquina, IBM la sacó al mercado el 15 de octubre del año 2004, pero la sacó de servicio, es decir, lo que IBM llama End of Support, en el 31 de diciembre del año 2019, convirtiéndose en la máquina más longeva en el mercado de mantenimiento de toda la historia de IBM. Esta máquina tiene como procesador principal el IBM Power 5 y también es un punto de reflexión en su arquitectura, porque hasta entonces los procesadores eran Power PC, pero tenían sus particularidades y tenían un micropódigo específico, etc. Esta es la primera máquina que permite la creación de particiones lógicas e incluso que dentro de una misma máquina tengas un sistema AS400, un sistema AX y un sistema Linux basado en la arquitectura PPC64. Este es el comienzo de una serie de vídeos en los que explicaré cómo se instala desde cero en una máquina de estas características el sistema operativo OS400. Lo que más ha hecho famoso el sistema operativo OS400 es que es el único sistema operativo transaccional de la historia. Se basa en una base de datos DB2-400, que es una base de datos relacional muy, muy potente y por tanto aquellas aplicaciones que requieren un uso intensivo de transacciones de bases de datos, generalmente suelen instalarles en máquinas de estas características. Por lo tanto, muchas de las empresas que tenían, necesitaban un custodio de datos donde alojar todos los datos importantes de facturación, de nóminas, etc., recurrían a este tipo de máquinas por su robustez, por su fiabilidad y sobre todo por su alta disponibilidad. Sin más preámbulos, lo que voy a hacer es enseñaros cómo está la máquina por dentro y cómo se conecta a los terminales de forma externa. En primer lugar, hablemos del terminal. Este terminal es un IBM 3196, del año 1982. Para que os hagáis una idea, es una máquina, bueno, básicamente es una reliquia, pantalla de tubo, de fósforo verde y está conectada a la S-400 mediante una conexión twin axial. La conexión twin axial, que es la que veis aquí, es básicamente un método de conexión en DICE-Chain, es decir, está conectado en cadena con hasta 8 terminales. Este tipo de conexión fue muy utilizada en los sistemas 3, sistema 34, sistema 36, antiguos, de los años 60-70. Y se ha utilizado hasta nuestros días, por una razón muy sencilla, y es que este tipo de cableado es un cableado muy duro, es un cableado que está apantallado completamente y aislado. Entonces, en entornos industriales, en los que hay grandes campos magnéticos, se podían instalar terminales en cualquier punto de la planta para conectarse directamente al sistema S-400 y emitir desde ahí por las órdenes de pedidos, órdenes de compra, etc. Como podéis ver, se llama twin axial no por nada, sino porque en el interior corren dos cables, además del apantallamiento. Todos los S-400 tienen esta especie como de zapata para conectar hasta 8 entornos twin axiales. Cada entorno twin axial se pueden conectar en cadena hasta 8 terminales, lo que significa que con una única zapata podían conectarse 64 terminales al mismo sistema S-400. Para conectar el sistema twin axial al zapata, basta con coger el cable macho, conectarlo al extremo hembra, basta con alinear la chapita con la hendidura, y ahí está. Y ahora lo atornillamos, y esto no se suelta ni queriendo. Esto no se suelta ni queriendo. Una vez atornillado, tenemos una conexión completa y está lista para funcionar. En el otro extremo del cable, tenemos esta conexión en forma de T para que el cable twin axial vaya a esta hendidura y a su vez podamos conectar nuevos cables twin axiales saliendo de aquí. Entonces podíamos conectar en cascada más terminales hasta un total de 8. Y este cable lo ha conectado directamente a la unidad de control del terminal y la unidad de control gestiona mediante este umbilical todos los datos hacia la pantalla. Y bueno, esto ha sido una clase rápida de cómo se conectan los sistemas tradicionales S-400, es decir, los terminales tradicionales de fósforo verde, a entornos a S-400, tanto viejos como los nuevos. No sé si se puede apreciar, pero en la zapata cada conector twin axial tiene un número, empezando por el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto es muy importante, ya que durante la instalación del sistema operativo, o para utilizar la consola en un entorno de estado de restringido, que esto ya lo explicaré en un vídeo más adelante, es importante que la consola esté siempre conectada al cable que esté conectado a la dirección 0. De lo contrario, el S-400 no encontrará el terminal maestro que necesita para operar en esos estados. Todo S-400 necesita una consola maestra para poder trabajar. Por lo tanto, las consolas solo pueden conectarse en la dirección 0 de la zapata y el dispositivo 0 de la cadena de dispositivos. Como he explicado anteriormente, dado que se pueden conectar hasta 8 dispositivos en cascada, en una configuración de Easy Chain, tenemos que asegurarnos de que la pantalla también tenga la dirección correcta. De esta forma, la pantalla con la dirección 0 conectada al cable Tuneaxeal número 0 se convertiría en la consola maestra de la S-400. Y desde esta consola nos permite lanzar diagnósticos, la instalación del sistema operativo, instalar ciertas aplicaciones, realizar un backup completo llamado Backup Sabe 21. Pero bueno, todos estos temas no voy a adelantar acontecimientos, los iré explicando en sucesivos vídeos y ya veréis que es más fácil de lo que os imagináis. Si observamos la parte trasera del equipo System i5, veréis que viene a ser como la parte trasera de cualquier servidor. Es decir, este sistema está utilizando tecnología mucho más nueva en comparación con sus predecesoras. En este caso concreto, tenemos aquí el conector de la zapata AS-400, de la zapata Tuneaxial. Esta tarjeta de aquí tiene un modem incorporado para, por ejemplo, conectar un servidor de fax y a su vez tiene un conector DB25 para conectar un modem tradicional, un modem de estos que son externos. Aquí tenemos una tarjeta de red con dos puertos Gigabit Ethernet. Esto de aquí son los puertos HMC del gestor de configuración del Service Processor. Esto ya lo explicaré más adelante porque esta máquina se puede conectar a una red de HMC, de Hardware Management Console, para poder trabajar con la máquina de forma remota. Aquí también tenemos varios puertos serie. Aquí también tenemos dos puertos Gigabit Ethernet. la fuente de alimentación. Aquí hay opción para meter una segunda fuente de alimentación, pero en esta configuración solo viene con una de ellas. Y ya veis que no tiene más misterio. Si abrimos la tapa lateral, podemos ver el interior del aparato. Como podéis ver, aquí tenemos el hueco para meter la segunda fuente de alimentación, pero tenemos aquí una fuente de alimentación que está en stand-by, como podéis ver. Este sistema es el Service Processor, es decir, es una especie como el controlador de la BIOS, de la máquina. Y luego aquí están las tarjetas que hemos comentado, que como podéis ver, no sé si se aprecia porque está muy oscuro, pero tienen ranura PCI. más aquí tenemos tres ventiladores que gestionan la refrigeración del procesador que está debajo. La parte delantera del Power, como podéis ver, tiene, para meter, cuatro discos duros que tiene ahora mismo. Cada uno de los discos, en este caso, son 43,26. Estos son discos de 36 GB. Tenemos también una unidad streamer, una SLR-60, cuyos cartuchos son de 30 GB y pueden almacenar hasta 60 GB en compresión 2 a 1. Aquí tenemos un DVD, aquí tenemos para meter otro DVD y por último tenemos el panel de control, que es este que veis aquí. A ver si se puede enfocar. Ahora mismo la máquina obviamente está apagada porque el LED verde está parpadeante. Si estaría encendida, estaría el LED fijo. Para ver el interior, lo que vamos a tener que hacer es desconectar todos los equipos para que podáis ver por dentro cómo está. Lo primero que vamos a hacer entonces es desconectar la corriente, entonces la limitación se queda ya sin energía y se apagan todos los LEDs. Si quitamos la tapa de la parte de arriba podemos alcanzar a ver la placa base que está en la parte de atrás. Si se puede apreciar, tenéis ahí, se ven los cuatro módulos de memoria. Si quito la fuente, se puede apreciar con más detalle el interior de la placa base. como podéis ver, hay cuatro módulos de RAM abajo, cuatro módulos de RAM arriba. Cada uno de los módulos son de 512 MB, lo que hace un total de 4 GB de RAM que tiene esta máquina. Que para el año 2004, 4 GB de RAM, la verdad es que era bastante capacidad. Si quitamos la tapa delantera podemos acceder a lo que es el módulo del panel. Para ello, para poder quitar los ventiladores que están atrás para poder ver la placa base en todo su esplendor, lo que hay que hacer es primero sacar el módulo de entrada y salida que es este. Simplemente apretando estos flejes de color azul apretando hacia adentro sale el módulo a la primera. Con el módulo medio fuera podemos quitar estos botones que a su vez nos permiten sacar la máquina sacar los ventiladores sin ningún problema. Ya veis que el módulo de ventiladores está completo tiene aquí un conector que se conecta a la placa base entonces el módulo completo de ventiladores queda fuera. Y aquí se puede apreciar la CPU. La CPU en este caso es un Power 5. Esta parte azul de la derecha es el backplane o donde se conectan los discos duros. y se puede ver también esos disipadores de calor son los reguladores de voltaje del Power 5. Cabe decir que el Power 5 comparado con su máquina predecesora consume prácticamente la mitad de energía eléctrica y va como tres veces más rápido en cuanto a gigahercios y en cuanto a diseño. Por eso esto es una máquina que se vendía en sus formatos estándar y en sus formatos express haciendo referencia a que una máquina estándar te daba todos los gigahercios que te daba la CPU pero sin embargo una máquina express IBM por firmware capaba los gigahercios de la máquina para que solo funcionaran por ejemplo a un 30% o a un 40% de su potencia nominal. Esto permitía a muchas empresas no tener que pagar tanto dinero por el software porque estaban en una posición en un rango de software pues por ejemplo P05 que era mucho más económico que el rango P10 que P10 significa tener toda la CPU completa. Es decir que IBM cobra ahora sigue cobrando de hecho el software por rangos de potencia P05 es el más barato P10 es mucho más caro P20 P30 P40 ya estamos hablando de máquinas mucho más grandes que tienen muchísimos más gigahercios y por lo tanto al ser más potentes pues IBM cobra más por el mismo software. Y por último pero no menos importante es comentaros esto que es el Service Processor como podéis ver aquí tiene un procesador que solo se encarga de los diagnósticos viene a ser como haciendo una analogía bastante simplista la verdad sería como la UEFI o la BIOS de la máquina como podéis ver aquí está la pila una pila botón que mantiene la hora y luego el resto son simplemente reguladores de voltaje y el procesador del Service Processor que da servicio a estos a todos los diagnósticos. Este mismo Service Processor por las por las salidas Ethernet HMC que tenemos aquí cuando no está configurado el modo HMC este sistema te coge una IP por DHCP y te permite acceder a una página web para que de forma remota puedas encender apagar la máquina ver los diagnósticos actualizar el firmware crear particiones toda una variedad de diagnósticos y de operaciones que se le pueden hacer a esta máquina y todo esto vía web la web se llama ASMI que es el Advanced System Manager Interface vamos viene a ser lo que en HP es la HILO que al final es una página web en la que puedes acceder a la máquina y ejecutar diagnósticos encender la máquina en remoto sacar la consola etcétera 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 la máquina Gracias.